y si ustedes se preguntan por qué ya no hay combates como los que antes había la respuesta es muy simple porque ya no hay boxeadores como los de antes el día de hoy vamos a tener un vídeo muy especial y muy interesante vamos a hablar de una de las grandes leyendas mexicanas el gran juan manuel márquez y vamos a platicar de la pelea más difícil más dura más sensacional y más entretenida que tuvo márquez y me estoy refiriendo a la gran batalla de márquez contra el complicado norwood quien tenía un récord invicto y norwood era conocido por su desempeño boxístico en lo más alto no mamadas no bultos y tú viste este combate márquez contra norwood si lo viste por favor regálame un like y un comentario y si apenas acabas de llegar a este canal por favor suscríbete al canal y al terminar este vídeo comparte el vídeo porque estamos a punto de llegar a 40 mil suscriptores no se te olvide suscribirte tocar la campanita y activar todas las notificaciones para que youtube te avise cuando sacamos nuevo vídeo y ahora sí empezamos márquez contra norwood aquí las características físicas son sorprendentes tenemos a un fred norwood de 29 años en su mero apogeo contra un márquez jovencito de 26 años el alcance de 68 a 66 y medio de un norwood sobre márquez también llama mucho la atención márquez se enfrentaba contra un toro muy fornido un fajador muy letal con un alcance mayor que el de márquez aquí la técnica de márquez jugaría un papel fundamental para poder coronarse con la victoria y esta pelea es un parteaguas este pleito contra freddy norwood marcó un antes y un después en la carrera de juan manuel márquez la primer pelea por un campeonato mundial siempre marca una antes y un después en la carrera de un boxeador si ganas subes al estrellato y te cubres de gloria y si pierdes te cubres de mierda y esta pelea contra norwood fue en 1999 ese día afrontó uno de sus más grandes retos ante el gran freddy norwood por el centro mundial pluma a mb los reflectores aún no estaban con juan manuel márquez era prácticamente un desconocido márquez de 26 años de edad enfrentaba a un campeón invicto a un toro y más experimentado norwood el estadounidense ya tenía cuatro defensas de su centro encima sumado a que el campeón era zurdo algo que siempre complica esta pelea mis amigos si tienen la oportunidad de verla si no la han visto es una pelea que podríamos considerar aburrida donde el culpable no fue márquez puesto que márquez lanzó 445 golpes conectando 89 esto es un total de 20% más bien la culpa la tuvo norwood su rival que solamente lanzó 290 pero fue más efectivo con 73 conectados es decir el 25% márquez no pudo contrarrestar la movilidad elusiva de norwood ni tampoco su velocidad en el segundo round fue víctima del contraataque del campeón que lo lanzó a la lona con un izquierdazo tremendo luego de ese asalto la pelea entró en un bache y solamente el sexto round iba a ser algo emocionante y ahí márquez depositó un buen cruzado de izquierda al mentón de norwood que le aflojó las piernas y tocó la lona con su guante yo cortez el árbitro aquella noche no observó el golpe y dio la caída como un resbalón sin embargo eso le dio confianza a márquez y en el noveno con otro zurdazo mandó al campeón otra vez a la lona se ve claramente como toca el suelo y para mi gusto esta pelea se la robaron a márquez fue un gran enorme robo y esta vez cortes le dio el conteo reglamentario a norwood luego ambos bajaron la intensidad y quizás márquez aflojó en los famosos round de campeonato lo que quizá le costó la pelea sin embargo mis amigos la tarjeta de los jueces fueron 117 112 115 111 y 114 112 a favor de norwood listaron bastante estas tarjetas de la realidad en un combate más que parejo y el campeón fue abucheado por el respetable público márquez perdió su primer chance titular todo estaba perdido para juan manuel márquez en este pleito tuvo la enorme oportunidad de coronarse como campeón de coronarse de gloria pero el referee estaba a favor de norwood y ganó en una decisión meramente localista yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y si al final el respetable público que sabemos de box reconoció la calidad de márquez y abucheó a norwood quien ganó ridículamente por decisión unán y al final las tarjetas quedaron 115 111 en una decisión localista a favor norwood freddy norwood en aquella noche retuvo su título pero como yo les mencioné en algún vídeo atrás el respeto el respeto no es algo que se da el respeto es algo que se gana puede que márquez haya perdido esa noche pero se ganó el respeto de nosotros el respetable público porque márquez dio una exhibición de valor de orgullo de entrega y de corazón en esta en este combate lo que podemos resaltar fue que a pesar de que márquez se cayó lo tumbaron en el segundo round se levantó y esa es una de las cualidades que nos encantan de los gladiadores y esta es una gran cualidad que tuvo márquez en el ring y en su vida cada vez que márquez se caía o lo tumbaban siempre se levantaba y regresaba más aguerrido y esto es un ejemplo de éxito esto es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día si nos caemos nos levantamos así como márquez el respeto es algo que se gana no es algo que se da y en esta pelea los reflectores apuntaban a márquez como un enorme gladiador que jamás se daba por vencido no importa la situación excelente pelea para mí para mi gusto fue la pelea más difícil fue la pelea más dura y la más triste hombre porque se la robaron le robaron el campeonato a márquez a márquez lo tiraron y lo tiraron bien en el segundo round de hecho pensamos que le iban a dar una verdadera por risa pero no se levantó y tiró a norwood en el octavo y en el noveno round mis amigos y el que terminó recibiendo una buena zarandeada fue norwood y al final la gente estaba coreando el nombre de márquez si tuviste esta pelea por favor regálame tus impresiones aquí en la cajita de comentarios y si no la viste te invito a que la veas que la analices y que nos escribas tus comentarios en la cajita porque ustedes saben mucho de box y me interesa mucho leerlos porque de todos absolutamente de todos aprendemos y cuando empezamos el vídeo yo dije que porque ya no había peleas como las de antaño simple porque ya no tenemos peleadores como los de antes a todos les mueve el dinero decía napoleón bonaparte que a un hombre lo puedes conocer por sus motivaciones hay hombres que los motivan el dinero hay hombres que los motivan el honor y hay hombres que los motivan el amor el amor a su profesión el amor al arte el amor al boxeo antes mis amigos los campeones de antes se partían la madre por el amor al boxeo y no por amor al dinero que es lo que pasa en estos días actualmente los boxeadores aman tanto el dinero que se olvidan de nosotros el respetable público y se olvidan de darnos un buen espectáculo una buena función de box mis amigos yo soy el doctor cripto de cripto tv muchísimas gracias mi richi por prestarme tu espacio nos vemos en la próxima emisión siempre con la ayuda de dios porque sin dios no soy no eres no somos absolutamente nada y a continuación les voy a poner un comercial muy importante para animarlos a que se hagan miembros del canal háganse miembros del canal y apóyenos para que este canal siga creciendo y hagamos vídeos cada vez más fregones para ustedes y si te quieres ver aún más guapo hazte miembro del canal por solamente 50 pesos y así podrás tener acceso a los beneficios de RichiBlog los beneficios aparte de los emojis alucinantes son chats en directo exclusivos para miembros prioridad al responder a los comentarios acceso anticipado a nuevos vídeos menciones a los miembros actualización de fotos y estados vídeos exclusivos para miembros emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más como descuentos en nuestra merchandise